... ...y no me gusta que la noticia sea solo algo así como se va a hacer un centro comercial en Linares... ...o se va a hacer un nuevo supermercado, que también es una buena noticia... ...pero siendo respetuoso con esta iniciativa privada que llega a nuestra ciudad... ...hoy pues no vamos a hablar de datos, ni vamos a hablar de si más trabajadores, que si menos... ...que si más metros, que si menos y esto va a ser así o de otra forma... ...hoy vamos a hablar desde el punto de vista político y del ayuntamiento... ...este es un claro ejemplo de que el ayuntamiento es capaz de sacar proyectos adelante... ...y este es un claro ejemplo de que esto llevaba paralizado tiempo por inmovilismo político... ...miren yo soy, yo soy de la paz, yo me he criado aquí, los últimos años de mi adolescencia no... ...pero mi familia es de aquí, todos somos de aquí... ...yo llevo 10 años escuchando que ahí en el Cinturón Sur va un Mercadona... ...igual que ustedes, lo habrán escuchado en muchas ocasiones... ...bien pues, durante 10 años hemos escuchado eso pero el Mercadona no llegaba... ...el Mercadona no llegaba porque había una paralización dentro de la urbanización... ...la urbanización había que recepcionarla por parte del ayuntamiento... ...para eso hay que documentarla y eso es justo lo que no se hacía... ...miren yo no sé por qué, yo tengo idea de que es lo que podía ocurrir años anteriores... ...pero lo que sí sé es que con voluntad política la casa, el Ayuntamiento de Linares ha respondido... ...y digo el Ayuntamiento de Linares como gran casa porque la gran casa no solo se incluye... ...los políticos que estamos aquí de paso sino también los trabajadores... ...que siguen siendo los mismos que hace 10 años salvo excepciones... ...y esos trabajadores son los que han sacado adelante este proyecto... ...tanto la obra de recepción, tanto la recepción de la obra de la urbanización... ...no solamente de esto sino de otras, además también la licencia de construcción... ...para este nuevo centro comercial así como su calificación ambiental... ...que es necesaria para que salga adelante y todo esto en un tiempo récord... ...he elegido este sitio y he elegido este proyecto para decir esto... ...porque cuando llego a la Concejalía de Urbanismo la primera... ...justo la primera reunión que tuve fue con los directivos encargados de abrir... ...este nuevo centro comercial donde me decían que tenían voluntad de hacer esto... ...pero que pasaba, que vamos a aprovechar este cambio político... ...para sacar esto adelante y yo me presento a un urbanismo y digo... ...oye, ¿qué pasa con esto? ¿esto lo podemos sacar adelante? Y me dicen que sí, y yo digo, bueno, ¿y por qué yo llevo... ...desde que soy pequeño escuchando que aquí va un mercador y no hay mercadora no viene? Pues nada, hoy podemos decir que han comenzado la obra, las tenemos a nuestras espaldas... ...y no solamente esto es un signo de que el Ayuntamiento de Linares... ...no solamente puede funcionar sino que funciona... ...sino que de igual manera se tratan otros proyectos empresariales... ...con independencia de su magnitud, de su importancia social... ...porque yo les soy sincero, para mí es tan importante un centro comercial... ...en el cinturón sur de Linares, cerca de mi barrio... ...como una pequeña tienda que quiere abrir nueva... ...en el centro de la ciudad o en un barrio donde sea... ...así que esa es la política que se está llevando a cabo desde Urbanismo... ...sacar todo lo que se pueda adelante, analizar qué es lo que puede dejar parado un proyecto... ...reforzar aquellas zonas, aquellos departamentos de urbanismo... ...que puedan dejar a un lado un proyecto por falta de personal o falta de recursos... ...e incluso en última instancia si es necesario externalizar puntualmente algunas cosas... ...para que lo que sea, menos que algo se quede paralizado... ...son muchos los proyectos que están llegando a Linares... ...es verdad que hay que atraer muchas cosas... ...pero ojo, cuidado con simplemente el hecho de aprovechar las oportunidades... ...o sea, Mercadona, este nuevo centro comercial que hay inversión... ...que la inversión atrae inversión y que refuerza la imagen de ciudad que debemos tener y que tenemos... ...esto no es algo que nosotros hayamos propiciado... ...ellos querían hacer esto, nosotros como ayuntamiento... ...lo único que tenemos que hacer es responder a esa iniciativa... ...y como no puede ser de otra manera... ...que los que quieren invertir en nuestra ciudad lo puedan hacer... ...porque nosotros respondemos y facilitamos que sea así... ...como este proyecto, tengo ahora mismo sobre la mesa cuatro o cinco cosas muy chulas... ...y muy bonitas para la ciudad de Linares... ...que evidentemente las trataremos con la misma prudencia empresarial... ...sin desvelar nombres, sin desvelar magnitud de proyectos... ...ni mucho menos hablar de cuantísimos puestos de trabajo vamos a crear... ...porque no venimos aquí a eso, venimos aquí a la ciudad funciones... ...cuanto más funcione la ciudad más funcionarán los linarenses... ...y ese es el cometido que traemos aquí, insisto... ...hay muchos proyectos sobre la mesa... ...pero no solamente empresariales sino también de construcción privada... ...desde el punto de vista de las urbanizaciones... ...que hay empresas que están interesadas en construir edificios de vivienda... ...en la ciudad de Linares y eso es porque ven futuro... ...nosotros no seremos quienes paralicen eso... ...quien hagan priorizar unos proyectos sobre otros... ...es verdad que hay proyectos que tienen una importancia social... ...más destacada que otras, pero no tienen por qué apantallar... ...el resto de cosas e iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad... ...así que le doy las gracias una vez más por venir, por venir aquí... ...porque creo que esta obra marca un hito dentro de la ciudad de Linares... ...donde en un tiempo récord se ha desbloqueado algo... ...que llevaba muchos años paralizado... ...y nada, que sepa la ciudad de Linares que pronto tendrá abierto esto... ...sin entrar y discúlpenme por la expresión... ...en ese morbo de con tantas personas... ...y para esta fecha y todo esto será cuanto antes... ...que cumplan sus expectativas y sobre todo lanzarle un mensaje... ...a Mercadona y decirle que aquí está el Ayuntamiento de Linares... ...no sólo para esto, sino para cualquier cosa que necesite... ...y que evidentemente sea de nuestra competencia.